En Daya, empezamos con 40 grados, a ver con cuántos acabamos. Agüita. Este es un puesto para cazar palomas, se suben ahí y las cazan tirando redes. Segundo día, me he levantado muy temprano. ¡Ay, qué sonido muy bonito! Aquí he colocado la tienda dentro de una linera, porque dicen que esta noche va a llover. ¡Suscríbete! 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 Quinto día, amiguitos. Ayer me casqué un pedazo de ruta de 42 kilómetros, frío del carajo, quiero llegar a Belagua. No me han contestado si está abierto, pero quiero llegar a Belagua. Ya se empieza a ver el prebirineo con sus dormiles. Así todo el día. He visto cuatro vacas y unos cuantos caballos cuando se ha despejado la niebla. Y adiós. Allí siguen las nubes. Para el agua que me encuentro, aquí estancada, donde debe el ganado. Y allí está, entre nubes, la mesa de los cerres. ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Ovejitas! Séptimo día caminando. Esta noche he dormido en el refugio de Linza. Me dieron un hueco y he estado súper a gusto. Por aquí va el senderito. Se ve ahí una traza. Pasar aquí el collado. Me muero de calor. Medidoso. Medidoso. Me muero de calor. Me muero de calor. ¡Muy bien! Ovejitas! ¡No! Me muero de calor. Me muero de calor. Me muero de calor. ¡No! ¡No! Se veía a lo lejos. No sé si esta mañana estoy descojonao, descojonao, amaneciendo en el campamento que hemos tenido aquí en el Midi. No se veía, no se veía. No se veía, no se veía. El Dignamal es ese. No se veía. 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 Después de aquel collado está el lago helado de Marboré. No se veía. No se veía. No se veía. ¿Se puede estar comiendo en un sitio más bonito? No se veía. No se veía. Creo que no. No se veía. 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 día de haber subido al Moset, pero está súper nublado. A ver cómo nos pilla el tiempo en el collado de Chishteyn. Por allá va el sendero hacia el collado. ¡Pues sí, señor! ¡Ahí está Laneto! Sencillamente magnífico. Este circo todo pulido, de granito. Cumbre del Tug de Mulleres, detrás mío el Laneto. Caída potente. ¡Está jodido! Toda la arista, hasta la cumbre, ha sido un poco peliaguda. ¡Gracias! 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 Grandiosos, menudos lagos se han formado aquí. La aventura es la aventura. Bueno, ya he llegado al collado para bajar al Lat de Mer. ¡Lat de Mer! El mar, la arena, con su caminito y todo. Increíbles estos circos glaciares. Son una pasada. de bonitos. Agüestortes, qué chulo eres. ¡Joder! ¡Qué cantidad de agua! Hasta Saboredo. Chulos. Refugio de Colomers. De allí vengo, del refugio de Saboredo. ¿Estoy en Sierra Nevada? No, estoy en Baguera Beret. Descansaré en el refugio, comeré algo y seguiré luego al pueblo. Ya he estado bajada, se supone. Refugio del Fornet. Ahí, al lado de los columpios, he dormido. He plantado la tienda porque no tenía el sitio dentro del ciudadano. Y nos ponemos en marcha otra vez. A ver si llego hasta Certascan, el refugio de Certascan. Para arriba, para arriba. Por algún collado de esos, tengo que cruzar. ¿Qué pasar ese? ¡Ah! Llegando al collado. A ver lo que vemos a la otra parte. Ya me he quitado un golpe bastante grande y estoy viendo que, para llegar al otro refugio, me he quitado. Ya es casi todo bajada. Estoy a unos 45 metros y hace un poco de rastra. Yo me he tenido que poner el cortavientos y el buff. Hoy no me sirve para el sol. Hoy es para el viento y el frío. Estoy en la Puerta del Cielo, se llama esto. Todo pelado. Se nota la línea del límite de vegetación perfectamente. Otro collado, otro valle, otra bajada, mucho aire. Ahí estoy viendo un refugio. Por allí está Andorra. Y las nubes también. Circo de Vallao. Bien chulo que es. Había amanecido un día un poco gris. ¿Qué hay? Hola. Refugio de Fuente Verde. Un refugio libre de los muchos que hay en Andorra. Sal para el ganado. Ahí está. El impresionante refugio de Illa. A ver si tiene fresquillas. Para allá, Cataluña. A ver dónde acampo, dónde pongo el huevo. Amaneciendo en mi 22 días de travesía por los Turineos. La nueva realidad del turismo de montaña. Agosto de 2020. Ahí está. Todo lleno de coches. Al lado de un refugio. Hola aquí, Larhuacas. Entre el público. Qué guay es la naturaleza. Para los urbanitas. Hay que acercarse a la naturaleza. Pero mejor en coche. Joder, los del refugio se van a poner las botas. Porque estos de pago. Más nuevos amantes de la naturaleza. Aquí vemos algunos individuos de la especie Homo sapiens sapiens. Pero del subgénero urbanitas. Viendo animales. Un placer estar paseando por aquí. El pico del invierno. Y en el pico Bastimets. Estos catalanes también son de poner cruces por todos los sitios. El refugio de Ulbeter. Día 24. Le tengo que llegar a un refugio en Francia. Mirielles. Y a ver si puedo cenar caliente. Porque con el tema del butano se me ha jodido el invento. No creo que pueda estar seis días comiendo frío. Me he parado a comer. Y ahora me está costando mogollón andar. Tiene mala pinta. Un pajarín. Muy chulo todo este macizo de canigó. Estoy a casi 2.300 metros de altitud. Y hace muchísimo frío. Estoy congelado. A la cumbre del canigó. Con su cruz. Bueno. Para aquí va la brecha final. Ya el viento ha remitido. Una curiosa fuente. ¿Y esto? ¿De dónde ha salido? Se pegaría aquí una hostia. Me quedan cuatro días más. Día 26 de travesía. Al fondo siempre se ve el mar. Ya. La torre de Betera. O Betera. Ahí está todo el macizo del canigó. De donde vine ayer. Día 27. He dormido en un apartamento súper cómodo. He laado la ropa. He hecho compras. Un pasote de camino. Entre bosque mediterráneo. Hay castañas. Todo está cubierto de vegetación. ¡Guau! Son alcornoques. Allí se ve el mar también. ¿Es la sierra de Parapanda? No. No sé cómo se llama este monte. Muy bien. Ya está para abajo. Me acabo de tomar una cerveza. Y voy a cenar en el Hostal de Trabucaires. Es un hostal bastante antiguo. Tiene una placa conmemorativa. De que aquí pasaron la frontera para Francia. El presidente Aguirre. Euskadi. Juskon Pines. Y Manuel Azaña. La parada del autobús. Servicios. Duchas. De agua caliente. En esta zona hay varios monumentos. Los recuerdo. A todos los que tuvieron que salir. De España. Exiliados. Acabo de llegar a Le Portuis. Conmigo. Ya que yo estoy en el Col de Yat. Voy a seguir un poco más. Pero todavía me queda toda esa hilera de montes. el mar que me atrae como un imán no sé cuál es mi pueblo me gustaría saber cuántos hacen este sendero por aquí está marcado pero todo el camino completamente cerrado de brezo y de zarzas que me tienen frito en vez de estar más cerca del mar cada vez estoy más lejos ahora sí ahora sí está ahí al alcance de la mano pero todavía no he llegado aquí estoy llegué por fin no se no se lejos Gracias por ver el video.